A muchos les sabe a misterio por qué el presidente Luis Abinader no ha confirmado que él no va. Vamos primero despejando algunas cosas en las cuales yo nunca he creído. Que el presidente está dubitativo, timorato y que no sabe, o si no dije, que decidió no ir. Pero que no lo revela por el tema de la soledad del poder. De que tiene miedo a que si dice que no va, pues entonces los funcionarios comenzarán a euforiarlo y a buscar al Mesías que está por llegar. No tiene que ver con eso. También cuando hablan del tema de que los distintos escándalos de corrupción lo que han hecho es postergar ese anuncio del presidente, tampoco tiene que ver con eso, señores. No es posible que un presidente que cuenta con el apoyo de la constitución, la cual él no tiene que reformar y que no tiene que invertir dinero en eso, aunque si tiene que invertir recursos para convencer a la gente de que lo que no se ha hecho se hará en los próximos cuatro años. Y con toda seguridad ese dinero de convencer a la gente es una suma mucho más contiosa que pagar, vamos a decirlo como es, pagar en el Senado o en el Congreso en general para aprobar una reforma que en este caso no es necesario. El presidente tiene todos los elementos que suelen ser obstáculos en otros casos para ir y eso es lo que él va a hacer, eso es lo que va a anunciar y sin embargo para sorpresa de muchos no lo ha hecho. Aquello de que el tiempo se le está agotando, bueno puede funcionar, puede hasta cierto punto ser real. El detalle es que Luis va, el presidente va y ya él en agosto lo dejó entrever que es en agosto cuando él va a anunciar a confirmar que va, pero todo eso obedece a una estrategia. No es un asunto de que Luis Abinader se le cogió con que en agosto, no señores, eso tiene una explicación y se las voy a revelar ahora mismo. Es un asunto de tiempo. Ustedes saben que el PRM está dividido, Gómez Mazara, Ramón Albuquerque, por lo visto el presidente nunca ha subestimado el peso político del doctor Gómez Mazara y del ingeniero Ramón Albuquerque. Y lo digo porque la razón por la cual él ha decidido decir que va apenas un mes o dos antes de lo que tocaría hacer la primaria interna. Es porque el presidente ha calculado que un partido dividido no puede verse durante mucho tiempo, meses y meses, sometido a un constante debate interno, que es lo que a él le hubiese esperado si hubiese anunciado meses atrás que iba. Fíjense que el discurso del doctor Gómez Mazara, aún a sabiendas de que Luis iba, inicialmente era un discurso como hasta cierto punto conciliador. Luego comenzó a ser más agresivo. Imaginen ustedes a un Guido Gómez Mazara y a un Ramón Albuquerque durante muchos meses enfrentando a un Luis Abinader que ya hubiese dicho que sí. Eso no hubiese sido conveniente para el presidente porque le hubiese dado tiempo a los adversarios políticos internos para captar más gente en medio de una batalla declarada. No es lo mismo la incertidumbre de que él va o no va versus un candidato, un presidente que quiere quedarse o que quiere repetir, que esté constantemente en ese cruce, en ese ajetreo, no solo con Gómez Mazara o con Ramón Albuquerque, sino cualquier cosa con la cual pudiese salir Hipólito Mejía a raíz de una reelección ya confirmada. El tema aquí es que a Luis Abinader le es más cómodo enfrentar a sus adversarios internos en un tiempo menor que tener que verse expuesto a enfrentarlos durante dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses. Entonces, no es lo mismo. Otra cosa que voy a decir. Nadie ya puede hablar a esta altura de juego de que el presidente no sabe si va, porque los movimientos internos que se ven de funcionarios al más alto nivel nos dan a entender de manera clara que sí. Usted puede agarrar un delicto de ascensión, la misma Raquel Peña, Yayo Sanzlo Batón, todos se están comportando en una sola dirección, todos están ya en el nivel de no estamos dejando entrevernos ya, queda claro que el presidente va. Pero esa estrategia es fina y es la acertada porque le da el menor tiempo posible a Guido Gómez Mazara y al ingeniero Ramón Albuquerque para enfrentarse de tú a tú. Y hay que decir que parece ser también que Luis Abinader es consciente de su debilidad. Fíjense cómo él ha procurado no verse sometido a un debate, a un dime tú que yo te digo, con el doctor Gómez Mazara. Y lo del ingeniero Ramón Albuquerque ya quizás sea un asunto de, que ya como el ingeniero sé de lo personal, pero bueno, hasta ahora no ha ocurrido lo mismo con Gómez Mazara. Lo cierto es que es la estrategia acertada de cara a los intereses de Luis Abinader no exponerse a esa balacera, hay otra forma de decirlo, esa balacera interna del PRM, nada más y nada menos con dos elementos que conocen no solo la política, sino que conocen la idiosincrasia, la mentalidad de las bases de ese partido, que no es el PRM, ojo con eso, las bases de ese partido son el PRD. Y yo voy a hacer en otro capítulo una diferencia de qué es el PRM y qué es el PRD, porque por lo visto en este país, a mucha, mucha gente eso no le queda claro. ¿Por qué no va Luis Abinader? Por un asunto de utilizar el tiempo como arma, utilizar el tiempo como estrategia y procurar culminar a sus principales adversarios en un menor, o en el mejor de los casos, digamos, en un periodo de no más de 90 días y en el caso más súbito, 30. Así, el tiempo correría totalmente opuesto a los intereses del ingeniero Albuquerque y del doctor Gómez Mazara. Esa es la explicación aclarado y resuelto ese misterio acá en Impolíticamente, correcto. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Incongruencias de Raful. No, 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 no. Sí, son unas incongruencias. Mira, tú sabes que, no, no, óyeme, en serio, en serio, mírame. Ese es mi senadora, cuidado. Cuidado, ah, cuidado. Y viene este lambón, óyeme, óyeme lo que pasa. Oye lo que pasa. Yo voté por lo que pasó. No, no, no. Yo no sé tú, yo lo sé tú. Usted no mezcle lo personal, que hayan trabajado con ella, o lo que sea, no mezcle lo personal con las idiotices que está haciendo ahora, con las contradicciones tan rotundas que está teniendo ahora que está en el poder. No, 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 no. Pero cambiará. Ustedes vieron, ustedes vieron, vieron la entrevista que le hizo Edith Febles a Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Sí, yo vi la entrevista que le hizo a Janel Ramírez. No la vi completa, no la vi completa. Digo, pero el pasado martes. Todo el que vio esa entrevista que tenía dos dedos de frente se quedó con la mano en la cabeza. Y todo el mundo estaba esperando las reacciones, porque yo recuerdo que con la Cámara de Cuentas anterior, todo el mundo salió a desbotecar y ese desorden, que nos sacaban a la auditoría. Este señor admitió un reguero de cosas, que no vamos a entrar en detalle ahora, quizás vamos a hacerlo en la evolución de este debate. Pero yo quiero introducirlo desde el punto de vista de la senadora del Instituto Nacional, Farida Raful. ¿Por qué? Porque yo vi un comentario de ella, en esta noche María Cela, con María Cela Álvarez. Hay un segmento que se llama En la Diana. Ella opinó y repitió un término que ella ha acuñado, de que la política dominicana, la clase política debe ser purgada. Ella lo dice, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y todo el mundo, y eso engancha, todo el mundo concha, es lo idóneo, ¿no? Y las instituciones públicas, por igual. Entonces, ella habló en este caso específicamente de la Cámara de Cuentas, que debe ser purgada también. Más ahora a raíz de las declaraciones que hiciera... Su presidente. Su presidente, a Janel. ¿Qué pasa? Iván Lorenzo, que es el senador del PLD, de la provincia de Pedernales. Creo que él es... Eso tiene que arreglarlo. Iván Lorenzo, que es el senador del PLD, y es el vocero de la bancada de los PLDistas, del PLD en el Senado, sometió una solicitud ante el Senado. ¿Para qué? Para invitar al Pleno de la Cámara de Cuentas y a su presidente a dar una explicación ampliada de lo que ya él había confesado o denunciado a través de la televisión. Se sometió normalmente a votación y mayoritariamente se votó que no. Dentro de los que votaron que no está la senadora Farideh Raful. Eso me motivó a mí particularmente, yo cuestionarla, para decirle, pero senadora, usted acaba de decir recientemente en televisión, en el programa que usted participa, que se debe buscar la Cámara de Cuentas, que esto es terrible lo que acaba de confesar el presidente de la Cámara de Cuentas, y cuando se tomó una iniciativa, que no fue el PRM que la hizo, sino el PRD, pero no importa de dónde venga, si la intención es hacer lo correcto, de invitar a ese grupo del Pleno de la Cámara de Cuentas, ante el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, que son quienes eligen a la Cámara de Cuentas, lo que lo eligieron fue el Senado quien los eligió, para que hablara más específicamente, más ampliamente de lo que estaba diciendo, y ella votó que no, yo le cuestioné eso por las redes sociales, y ella respondió, responsablemente, Valente Medina respondió, y dijo que lo que pasa es que el debido proceso, y esto es correcto, lo dice en la Constitución, establece que en la función del Senado de la República está designar a los miembros de la Cámara de Cuentas, y conocer, no de los miembros de la Cámara de Cuentas, sino de cualquier funcionario público, una interpelación o un sometimiento de investigación, entiéndase, un juicio político, que inicie la Cámara de Diputados, porque en este tema, en estos temas, la Cámara de Diputados funciona como la Procuraduría, y el Senado funciona como la Justicia, como los jueces, ella dijo el debido proceso. A mí me extrañó esa respuesta de ella, ¿por qué? Porque si nos remitimos al 2020, con el tema de la otra Cámara de Cuentas, ella fue, no Iván Lorenzo, quien sometió, ella era diputada, senadora del Distrito Nacional. Ah, ahora. Cuando el PLD, cuando la Cámara de Cuentas. Después del cambio de gobierno, con el gobierno de Luis, que secuestionó la Cámara de Cuentas que estaba, que se eligió con el PLD, ella sometió ante el Senado, ante el Senado, ojo con esto, una solicitud de interpelación a la Cámara de Cuentas. Y ella, en los considerandos, dijo, independientemente, prácticamente, independientemente de lo que es de la función del Senado, la Constitución también prevé que el Senado sea fiscalizador. Y con ese rol de fiscalizador, tenemos nosotros la responsabilidad también de pedir que nos rindan cuenta. Y hizo varias motivaciones considerando, y firmó. Ese documento está ahí, sometido por ella. Hoy lo somete Iván Lorenzo y ya vota en contra. Yo les cuestioné eso. Entonces, ella, aparentemente, hizo una admisión de rol de una federal. Dijo, bueno, en ese momento, ese proceso, no era correcto y por eso no caminó. Dijo en su momento, en su momento dijo, que eso no procedió, porque, ¿verdad? El contubernio de los PLD no querían, ¿verdad? Y después se hizo el otro proceso de elegir una nueva Cámara de Cuentas. Pero ahora dijo, que eso no es lo que procede, que ella apoya el juicio político. Y que está ahora en la cancha de la Cámara de Diputados, que se someta el pleno de la Cámara de Cuentas para ser investigado, para que luego se conozca en el Senado. Yo quiero que ustedes den... Correcto, correcto. Ella está, ¿es coherente? No, no. No, hasta ahí, en ese último pedazo, en ese último pedazo que está diciendo si está haciendo el momento. Ella admitió que se equivocó. Sí, en ese momento. Y que ahora hay que hacer cumplir las leyes y las leyes como ella lo está planteando. Pero que lo más importante es que ella está diciendo que está en acuerdo con el juicio político. Ella lo apoyaría. No, pero que todo el mundo... No puede votar porque no está... A cualquiera que tú le preguntes te va a decir que está de acuerdo con el juicio político. A cualquier político que tú le preguntes no va a ser tonto. Dime un político que va a decir que no te acuerdo con un juicio político a una gente que está diciendo que está haciendo mal. Porque te estoy diciendo que esto parte no de las presunciones de las denuncias y de las acusaciones de un supuesto acoso del presidente. No, no. Esto parte de una confesión del presidente de la Cámara de Cuentas de que él está diciendo que está actuando bajo la ilegalidad. Él lo está confesando. Él está confesando que las auditorías que han hecho hasta ahora carecen de calidad. Que por eso fue... ¿Qué es lo que cuestionó eso? Eso debe tener un mínimo de calidad. Y yo lo que apoyo es que se certifique la calidad de las auditorías. Está diciendo el presidente de la Cámara de Cuentas eso es. Está diciendo que pese a que se proyectó hacer 200 auditorías por año no han sacado ni 10. ¿Y por qué tú lo dices así como enfadado, como enojado? Porque él está haciendo un favor. ¿Cuál favor? El denunciar eso. Mi hermano, él está tres años después desahogándose, demostrando incompetencia, mi hermano. Bien. Porque está ahora acorralado. ¿Por qué él viene y me dice eso a mí tres años después? Acorralado. Que tú etapa la fernalia en la que se está basando este circo mediático de sometimiento que se supone que se va a sostentar con estas auditorías. Él me dice ahora que no sirven. Bueno, ahora él ha abierto la posibilidad del sometimiento y que se conozca un juicio político en la Cámara de Cuentas. Y que se lo conozca un día.